Me llamo Noemi, tengo 6 años y estoy en el primero. De querelas y hablar bien. A la mamá, al papá y a los compañeros y a las personas. Y yo a mi mamá la respeto queriéndola y haciéndole caso. Yo respeto a mi maestra, respeto a mis compañeros, porque somos iguales. Y hay que respetar a las personas. No. Echarle a la cárcel. Golpear a los compañeros. Y maltratarlos. Y hacerle malas palabras. Porque uno no tiene que hacerle malas cosas a los compañeros y es malo por eso. No, porque eso es... Porque somos mismas personas y tenemos un celular igual. Me siento mal. Me siento mal. Y que se porte bien. Que no haga más de las cosas. Se dieron de una compañera mía a la chiquita porque apenas llevaban los zapatos rotos. Y la niña le dio plata a la mamá para que le comprara zapatos. Porque no se lo merecen. Porque no se lo merecen. No hay que riser a las personas. Aunque sean feas, aunque sean bonitas, nada. Yo digo a las personas que le hacen eso a mis compañeros. Que no lo hagan porque se sienten mal. Que no se sienten mal. Que no se sienten mal. Que ellos valen mucho. Y que son muy especiales. Y que no le hagan caso a las personas que le dicen eso. ¡Gracias!